Oye, tenemos noticias del morenazo. Oye, mi querida Ingrid, es que este mes muchos fieles se visten de morado para apoyar al Cristo Negro y nuestro querido Ricardo Jaramillo es alguien del Chollywood que dice que le ha hecho bastantes milagritos. Vamos a ver qué nos completó. Ahora que estamos con el Nazareno. ¿Devoto del Nazareno? Yo soy devoto del Nazareno, sí. ¿Hace cuántos años devoto? Hace muchos años, de hecho, cuando estaba en TVN siempre me tocó cobertura. Era una ofrenda que le hacía yo al santo, le dije, te voy a trabajar cada año si tú me das esto. Se cumplió y así, gracias a Dios. ¿Usted le debe el Nazareno? Le debo la estabilidad que tengo en mi casa, en mi familia. Le debo la paz y la tranquilidad que tengo en mi vida. Y le debo, por supuesto, mi trabajo. Lo compro y lo imprimo. Siempre, nunca me ha faltado trabajo. Oígame, ustedes sigan lo suyo y va a seguir lo mío. Fíjese, siga comprando, no gasten mucho. Crees que, bueno, como usted no toma y no come chata. Saludo a esas bellezas que tienes allá. Franklin no es la belleza. Franklin no es la belleza. Pero a mi rockstar que la amo y que la adoro. A Jackie, a Lola, bellas cosas. Amigo hermoso, te mando un abrazo. A ver, ¿de qué vamos? Bueno, saltándome la intriga. Esto, vamos a enfocarnos en la nota. Qué necesidad. Vamos a enfocarnos en la nota. Esto, oye, yo respeto mucho a las personas que tienen creencia en este santo porque a mí me causa mucho impacto, la verdad, el nivel de dolor que se causan para, ¿sabes? En su creencia, después de que este santo le haga sus milagros y demás por mandas. Hay personas que caminan días, semanas para poder llegar a esto. Yo, en realidad, me he prometido que quiero ir porque yo quiero vivir esta experiencia. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir, pero dicen que es bien fuerte. Yo fui dos años y yo quedé, yo que me siento como que duro de corazón, yo quedaba en choque en ver a personas que por fe prometen, porque ojo, las personas prometen y al cumplirse les toca realmente realizarlo. La manda, la manda. Tienen que pagar su manda. Y cuando veo a estos manes cortados, sangrando, y yo digo, yo voy a decirle al mar que yo voy a llegar para acá, yo voy a hacer una fiesta. Uno le promete lo que uno quiera. Claro. Y que a dos arameños se lo escucha y se le promete trabajarle. Él le trabaja como periodista cubriendo las festividades de Cristo Negro. Claro, este es uno de los, de verdad, él no solamente es querido por los panameños, viene gente de todas partes del mundo a venerarlo, a visitarlo en estas fechas. Bueno, y varios salseros. Claro, hay gente que, sí, exacto, hay salseros que le han dedicado canciones y hay gente que, como tú dices, de repente no se autoflagela, pero sí hay gente que dice, bueno, yo voy a, qué sé yo, a donar 500 comidas para todas las personas que van en su prevención hacia allá. También, también todo depende del nivel del milagro que tú quieres, entre más vergueroso sea tu dolor o tu milagro, tú más difícil lo pones para que se cumpla, ¿me entiendes? Yo tengo una amiga que, la hija tenía cáncer y le prometió a Cristo Negro de que iba a caminar de espalda de la entrada allá y la niña se curó. Ella todos los años camina de espalda de la entrada de la entrada allá. Es que al final, al final la fe es algo muy fuerte. Yo sí creo en que es cierto que Cristo pagó ya por nuestros pecados y que no es necesario que tú te autoinflijas, inflijas dolor, no sé si tú usas la palabra correcta. Sin embargo, si hay una persona que está muy arrepentida de algo muy, muy malo que haya hecho y que nunca nadie se enteró, yo creo más en el arrepentimiento que en mete presa a una persona. Y si el arrepentimiento es genuino y tú crees, infligiéndote dolor, que Dios te va a perdonar y eso te sirve para tú sentirte bien contigo mismo, dale, porque así mismo funciona la fe. Así que al final, bueno, besote Ricardo, te queremos mucho y a todas las personas, a los fieles en la carena, pues un besote también.